¿Cómo están queridas amigas y amigos? Los saluda María Teresa Sosa. Y en esta ocasión nuestro espacio de Notas Plateadas está dedicado a un tema doloroso, pero que no debemos dejar de lado por el bien de todos los adultos mayores. Me refiero al maltrato. El maltrato en adultos mayores ocurre cuando una persona se aprovecha de condiciones como problemas de salud, disminución de la fuerza física e incluso de la capacidad de razonar. Esos cambios hacen que las personas de la tercera edad se vuelvan vulnerables y que muchas veces dependan de alguien más. Muchos de ellos no pueden distinguir cuando esa persona que debería cuidarlos está aprovechándose de su situación. Para conocer los tipos de maltrato o violencia que se registran, escuchemos a la licenciada Denise de La Paz del sistema DIF Morelos. Hola Tere, hoy te vengo a hablar sobre el tema relacionado con adultos mayores víctimas de violencia. El maltrato al adulto mayor es cualquier acto o omisión, pues obviamente que pueda causar algún daño o sufrimiento a una persona de la tercera edad. Hay maltrato físico, psicológico, emocional, una situación de omisión de cuidados. Algunas veces también el hecho de no proporcionar los medicamentos adecuados a las personas adultas mayores, pues también se puede denominar como una omisión de cuidados. Tenemos también asuntos relacionados con abusos sexuales para este tipo de personas y obviamente nosotros como institución tratamos de salvaguardar su integridad física y tomar todas y cada una de las medidas de seguridad pertinentes. Hay un dato importante, dos de cada tres maltratadores son familiares del adulto mayor. Otros pueden ser cuidadores, trabajadores de los servicios de salud, vecinos, amigos y personas o empresas estafadoras que buscan un beneficio económico. Veamos qué nos recomienda Denise si sabemos o somos testigos de algún caso de maltrato o violencia hacia los adultos mayores. Que denuncie realmente porque son personas que se encuentran en riesgo y esto ha provocado que hasta bastantes personas adultas mayores pues estén o entren en depresión y lleguen hasta el suicidio. Entonces de nueva cuenta los invito a que cualquier denuncia o asunto que ustedes conozcan lo puedan denunciar a esta Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Contamos con un número abierto para hacer cualquier tipo de reporte o denuncia que es el 315-6009 extensión 475. Una vez que nosotros como institución tenemos el reporte mandamos una investigación de trabajo social en compañía de psicología y jurídico a fin de corroborar y verificar en qué condiciones se encuentra el adulto mayor. Los adultos mayores somos personas que merecemos respeto, atención y el cumplimiento de nuestros derechos. Por ningún motivo permitamos que se nos violente o maltrate porque como dijo el poeta griego Sófocles los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo. Espero verlos pronto con más información para los adultos mayores. ¡Hasta pronto!